Atención Tigre y Zona Norte Sábado 9 de Mayo a partir de las 20 horas Festival Federal del Chamamé Tradicional Actuarán el Rey Chaqueño, Emiliano Cardoso y los Cardocitos La tierra del algodón, machagay, ciervo petiso Blas Martínez Riera Grupo El Ángel de las Dos Hileras En el Teatro Nini Maryal Calle Perú 1401 Entre el Casino y el Parque de la Costa Tigre Entradas en venta en Boletería del Teatro Y en Tiquetec.com Festival Federal del Chamamé Tradicional También estarán actuando Alan Maidana, Canta Chaco, Los Miño Conducción de Carmen Vega y Natalia Mancilla Festival Federal del Chamamé Tradicional Sábado 9 de Mayo a partir de las 20 horas Entradas en venta en Boletería del Teatro Y en Tiquetec.com Los esperamos Estará sensacional A plein El Casino Hoy en Tформate Y en Tja